Lo que viene en adelante es el vestigio de que este mundo existió. Son cientos, miles de pequeños litros de cada ser, estructura y concepto que se me fue apareciendo. Para efectos prácticos, solo relataría que ellos he hecho que me llevaron a entender lo que hoy sé. Gracias por ver el video. 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 No me digas pobre, no lo necesito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me digas pobre. No lo necesito. No lo necesito. Gracias por ver el video. No lo necesito. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video